Quedarás atónito, yo fui que metió todas las almas de los niños dentro de cada animatrónico Fue todo el hombre del legado cuello, estás equivocado por completo Si no piensas quizá que yo ayude al asesino así que tienes que temerme No soy un animatrónico, yo soy peor que yo Por el ritmo que dos rayas simulen que solo llore Y si salgo de mi caja musical verás game over Game over, prueba otra vez porque son las 5 en mi puppet vuelve a aparecer So press to play, estamos face to face Nadie va a salir con vida, va contando morirán Two days, la batalla es como un fail porque nadie va a ganarme y mucho menos days I'm in love, I'm in love, I'm in love Hope you'll be shouting my heart, hope you'll be shouting my heart I'm in love, I'm in love, I'm in love Hope you'll be taking a heart, hope this is what you desire